Son escritores con resultados dentro del mundo literario en Kumaniagua los que tuvieron a su cargo la selección de las mejores obras. La mayoría de los escritores locales pudieron participar en el evento con una cantidad de obras bastante importantes, teniendo en cuenta el tiempo que hemos tenido de trabajo, los años anteriores. Esto es un trabajo que funciona a corto, mediano y largo plazo, y es un trabajo de constancia, de permanencia y no hemos estado distanciados de alguna manera. Pero de todas formas nos reencontramos ese día una cantidad bastante considerable de escritores, teniendo en cuenta las condiciones que tenemos. 15 trabajos de 6 escritores, dentro de ellos Literatura para Niños, también compitieron. Algunas fueron premiadas por la calidad. Se premió, incluso la mayoría de los escritores se premiaron en diferentes géneros. Se premió en décima poesía en otro formato, narrativa, tanto para niños como para adultos. La defensa oportuna del trabajo que presentaron fue decisiva para destacar a los más relevantes. Los escritores argumentaron sus obras, las discutieron, las debatieron, las defendieron en definitiva. El jurado fue suficientemente exigente, minucioso también, y al final se seleccionaron, las decisiones fueron muy justas, y pretendemos que esas obras se perfeccionen con las recomendaciones que el jurado y los talleristas reunidos se dieron a los escritores. Un certamen donde primó la creatividad y la utilización oportuna del lenguaje literario. Guillermo Martínez López, Notisur. ¡Gracias! ¡Gracias!